Ceci Medina entre las finalistas del certamen señorita turismo región de los altos 2017 la dirección de deportes realiza las vacaciones deportivas en el municipio siguen sin atender el reporte de los vecinos de la colonia guadalupana y es miércoles y Moni Huerta nos habla de cómo manejar la muerte a los niños esto y más en noticiero encarnación, quédense con nosotros Tienda Única, donde encuentras una gran variedad en ropa, calzado y accesorios para caballero al mejor precio de toda la región Bienvenidos a una emisión más de Noticiero Encarnación gracias por conectarse con nosotros hoy miércoles 26 de julio te tenemos la información más relevante de Encarnación de Díaz soy Cristia Almanza se llevó a cabo durante los últimos días las presentaciones de fin de cursos de los diferentes talleres que se imparten en la Casa de la Cultura siendo el lunes 24 de julio la última presentación a cargo de los alumnos del Mesón de los Sauces y de la cabecera municipal de las Maestras Almanza próximamente la dirección de la Casa de la Cultura dará a conocer las fechas para las nuevas inscripciones a sus talleres continuamos ¡Suscríbete al canal! Entre aplausos y ovaciones, Fernanda García, originaria del municipio de Arandas es declarada ganadora del título Señorita Turismo Región de los Altos 2017 con decoración que recibe de manos del doctor Hugo Bravo, presidente municipal y Regina Gutiérrez, Señorita Turismo Región de los Altos 2016 el evento se desarrolló en el Auditorio Miguel Hidalgo del municipio de Tepatitlán el certamen se llevó a cabo en dos etapas la primera, la etapa de cóctel donde las participantes se presentaron y ofrecieron una breve descripción de su tierra natal y sus motivos para ser elegidas como ganadoras y la etapa de gala en donde el glamour quedó de manifiesto ante los asistentes Cési Medina, representante de nuestro municipio logrará llegar a ser una de las nueve finalistas al igual que Arandas, Jalostotitlán, San Ignacio Cerro Gordo San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo al final del evento fue dado a conocer el resultado de los jurados Fernanda García, representante de Arandas se lleva la corona y la ovación de los asistentes es el mismo municipio ganador quien organizará la siguiente edición para conocer a la sucesora de Fernanda, señorita turismo región de los altos 2017 la dirección de deportes lleva a cabo las vacaciones deportivas 2017 del 24 de julio al 4 de agosto se estarán llevando a cabo las vacaciones deportivas en la unidad recreativa Los Sedazos, donde reciben clases por parte de los promotores de la dirección de deportes a cargo de Arturo Zamores Esparza en disciplinas como handball, fútbol, taekwondo, atletismo, etc. este lunes y martes acudieron alrededor de 40 niños las inscripciones siguen abiertas y son totalmente gratis además, se cuenta con transporte que sale de los arcos de la presidencia a las 9.30 de la mañana se recomienda que cada niño lleve su lonche y su agua trasladan al hospital Hidalgo a bebé que ingirió raticida en La Chona los hechos ocurrieron la tarde de lunes en nuestro municipio cuando una madre de familia descubrió que su bebé de tan solo un año y medio de edad había ingerido raticida por lo que decide llevarlo al hospital de primer contacto de Encarnación de Díaz al llegar, los médicos decidieron trasladarlo en estado crítico al hospital Hidalgo de la vecina ciudad de Aguascalientes Carrera Colores jugando por una sonrisa invita a toda la población en general a participar y apoyar una vez más esta noble causa Ashley Dayana Vázquez Romo causa cirugía de corazón salida en arcos de la presidencia municipal este 30 de julio a las 6 de la tarde recorriendo 5 kilómetros cooperación 100 pesos inscripciones en la oficina de deportes de la presidencia municipal Carrera Colores jugando por una sonrisa dando seguimiento a un reporte que nos hicieron en donde vecinos del fraccionamiento guadalupano se quejan de los escombros y basurero que hay en este sitio y que puede llegar a ser un foco de infección pues no solamente sus quejas no han sido escuchadas sino que con las lluvias su situación ha emperado acudimos nuevamente al lugar y esto encontramos no pues tirada yo creo hasta en la noche huele feo cuando está el sol todo eso será por la basura pues nomás el escombro hierbas que cortan yo creo ramas de árboles no pues hay que se ve feo y luego que los niños se van para allá y a veces andan allá arriba el otro día se cayó un niño para allá para abajo más que andaban jugando andaban jugando y se rodó para abajo no pues que quiten todo eso yo creo mira aquí es el tiradero de escombro animales muertos cuando llueven que baja toda la agua de las diferentes calles corre hacia otro lado en vez de bajar aquí al arroyo por este tapadero ya de plano ya no aguantamos es una lata ya hablamos a la presidencia y no nos quieren escuchar mira la presidencia me han dicho los mensajes que yo le he mandado a Felipe nada más me pregunta que si todavía sigo viviendo aquí claro sigo viviendo aquí porque aquí es mi casa es mi colonia con Iván nada más me dicen que mañana pasan y es un mañana que no llega cuco de plano ni los mensajes lee de ahí es más nadie viene ni se asoma ni nada y hasta la fecha pues que quiten aunque sea las pilas para que haya corriente de agua y no se nos vaya hacia las casas aparte no no pueden ni los niños estar aquí jugando porque es un tiradero de animales animales muertos y basura y huele muy feo que vengan a echarnos la mano que nos escuchen que también somos parte del municipio que ya estuvo bueno de tanto que nos escuchen la verdad así como vienen y le tocan a uno la puerta para el voto el apoyo y cuanta cosa ya llegan a donde quieren llegar y se olvidan de uno y es miércoles y Moni Huerta nos habla de cómo manejar la muerte a los niños hola gracias por acompañarnos en este espacio de desarrollo integral hoy se hablará del tema cómo manejar la muerte a los niños la semana pasada se mencionó del tema la muerte y el proceso de duelo donde se hizo referencia a los diferentes momentos por los que atraviesa una persona el tiempo y algunas sugerencias para que dicho proceso sea un poco más llevadero en beneficio de la salud emocional pero al hablar del tema de la muerte en especial frente a los niños nos genera muchas dudas pues en general no queremos ver que los niños sufran pero entonces cómo hablarles de este tema de tal forma que sea lo más entendible para que puedan comprender pero al mismo tiempo manejándolo de la mejor manera a partir de lo anterior las sugerencias son las siguientes ante una inminente muerte en especial de un ser muy querido que para los niños representa una pérdida importante lo primero es identificar quién de la familia o amigo cercano para el niño puede dar a conocer este suceso o si eligen sea por medio de un psicólogo o tanatólogo con el objetivo de que en todo momento mantenga la calma pues la muerte de esa persona pudo haberse debido a un accidente o como consecuencia de una enfermedad degenerativa entonces una vez que ya están reunidos con el niño para dar esta noticia se sugiere invitarlos a ir a un lugar más tranquilo del hogar pues anterior a ese momento estaban jugando viendo televisión etcétera una vez que están sentados se comenzará a hablar de la forma más sencilla y recordando pláticas que se han tenido con ellos por ejemplo se les preguntará nombres de personas que ellos conocieron o que saben que ya fallecieron y están en el cielo como un tío un primo abuelito etcétera haciendo referencia que están en el cielo y que sabemos que son ángeles pues ya están con Diosito donde es un lugar muy muy hermoso después de un momento se les dice pues eso justo pasó con tu mami tu papi tu abuelita u otra persona en el caso de personas que estaban enfermas se les hace mención que ellos estaban enfermitos y le estaban pidiendo a Dios para que se curaran pero Dios decidió mejor llevárselos al cielo para convertirlos en unos ángeles hermosos y que cada vez que los quieran ver por la noche pueden elegir la estrella más hermosa más brillante y su mami su papi su abuelita lo estarán viendo pues ahora podrá acompañarlos en todo momento sé que mientras decimos estas palabras se nos hace un tremendo nudo en la garganta pero es por eso importante que quien esté hablando debe decir estas palabras o las que ustedes quieran usar con el mayor cuidado posible pero sobre todo lo más tranquilo que puedan manejar la situación pues en algunas veces los mismos niños dicen entonces mi abuelita ya se murió ubicando perfectamente lo que les quisiste dar a conocer pero otros niños llegan a decir ah que bueno y que bonito que mi mami sea un ángel y mañana vendrá a llevarme a la escuela ¿verdad? entonces si identificas que al niño no le queda muy claro es momento que se maneje el término de la muerte o se murió pues por muy fuerte que se escuche ese es el término que debe emplearse donde también se le va a saber que ahora que esa persona ya está en el cielo hay ciertas cosas que van a cambiar pero que todo estará bien identificando las actividades que hacían con esa persona y mencionar quién las puede realizar por ejemplo ahora tu tía es quien te llevará a la escuela o yo o tu papi te bañaré mientras tu mami nos ve desde el cielo para que ella vea que estamos todos muy bien algunos niños llegan a enojarse en ese momento o sueltan el llanto por lo que es muy muy importante los abraces les digas que si quieren llorar lo hagan y que hay muchas personas que los quieren y estarán allí para ellos posterior a eso se les invita a hacer un dibujo el más bonito y hermoso pues va a ser un dibujo una carta de despedida que les van a llevar antes de que se vayan al cielo y donde van a poner todo lo que les quieran decir entonces ustedes acercan hojas crayolas o colores para ponerse a hacer también ustedes esa cartita o un dibujo hay algunos niños más grandes que se les puede preguntar si quieren ir a la funeraria para entregar la carta algunos eligen que no y es importante respetar su decisión pero si ellos quieren ir al funeral es muy importante que las personas que están presentes y quienes los acompañan invitarlos en todo momento mantener la calma pues los niños en especial los pequeños pueden asustarse ya cuando estén junto a la caja se les invita a los niños a decir todo lo que quieran si quieren darle un beso o acariciar a esa persona para despedirse si eligieron no llevar a los niños a la funeraria es darle a conocer que habrá una misa en honor de esa persona tan especial donde puede que observen personas un poco tristes pero también habrá personas muy felices porque ahora su mamá su tío su abuelito papá etc es un ángel tiene unas alas hermosas y nos estará cuidando allí en el templo tendremos oportunidad de llevar una flor cada uno de nosotros y entregaremos la cartita para que se les lleve al cielo dependiendo de la edad de los niños ustedes eligen llevarlos al cementerio algunos los mismos niños piden que los lleven pues por muy pequeños que los observemos y sabemos que les duele pero quieren vivir este momento para los niños que no asistieron a este lugar después de algunos días se les llevará a la tumba para que sepan de dónde partió ese ser muy querido y que allí estará para cuando quieren ir a llevarle algunas flores dibujos y que son especiales para ellos cabe mencionar que las anteriores sugerencias no son las únicas que existen pero es una forma de hacerle ver a los niños la muerte que vivan este proceso y sobre todo no tenerlos engañados pues de alguna manera desde el momento que hacen una carta de despedida asisten a la funeraria a misa o el cementerio es una forma que vivan el proceso de duelo donde no estuvieron engañados o mintiéndoles sabiendo que hay una pérdida significativa pero a su alrededor todo estará bien con esto llegó el final de este espacio invitándolos para que nos sigan haciendo sugerencias sobre el tema que les gustaría se presentar los invito a vernos la próxima semana se hablará del tema depresión postparto gracias por su atención me despido soy Moni Huerta y nos vemos el próximo miércoles hasta aquí la información muchas gracias por habernos acompañado les recordamos que nos pueden encontrar los miércoles y sábados en facebook y youtube búsquenos como noticia de encarnación suscríbanse denle like y compartan soy Cristian Manza hasta la próxima miércoles Gracias.